La persona que me presentó ese señor fue mi mamá, ella me decía que él era buen hombre, buen trabajador, entonces empecemos a hacer amistades y todo eso, pero entonces ya pasó un lapso de cuatro meses, cuando esa persona me dijo, quiero que me acompañes, que conozcas mi empresa que yo tengo, y fue cuando él me violó. Entramos él, entró con un abogado, me dijo acá es para la compra del apartamento y acá usted firma, pues yo llegué y sí firmé, dijo listo ya, eso era nada más, demoramos que unos quince minutos. Estas situaciones de los matrimonios infantiles se han visto, y especialmente con las niñas, se ha visto como una situación muy grave y una forma de solucionar la situación económica de las familias.